¡Aplausos! Me encanta. A ver si les gusta. Me tienes desesperado, vida mía no sé qué pasa, vida mía no sé qué pasa. Me tienes desesperado, quisiera estar a tu lado. Muy cerquitita a tu casa, muy cerquitita a tu casa, para estarte contemplando. Eres una coqueta que roba los corazones, por eso es que yo te quiero. Y aunque me des a Tolito, con el dedo tienes ese don que sabe atraer. Y ese zarandeo que te luce bien, tienes ese don que sabe atraer. Y ese zarandeo que te luce bien. Los besos que tú me das, tienen un sabor a tuba. Tienen un sabor a tuba, los besos que tú me das. ¿Y a quién le das a probar? Toditito sea taruga, toditito sea taruga. ¿A quién le das a probar? Eres una coqueta que roba los corazones, por eso es que yo te quiero. Y aunque me des a Tolito, con el dedo tienes ese don que sabe atraer. Y ese zarandeo que te luce bien. 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 Y con Chava y Amado es la primera vez que yo me atreví a empezar a cantar boleros. Entonces ya como llevamos como tres, cuatro meses que nos presentamos ahí en la parrilla. Y bueno, me estoy aprendiendo algunas canciones, ¿verdad? Y algunas otras, pues aquí las estamos leyendo. Pues ya esperamos ese disco, ¿eh? De bolero. Sí, te prometo que sí. Le pones algo de ranchero, por favor. Y cuando lo saquemos, puede venir a tu programa. Claro, es tu programa. Aquí te esperamos. Oye, Mase, y hay una canción que aunque sea a capela, un cachito, por favor. Dime cuál. Es un tema. A los caballeros siempre Lupita D'Alessio nos dice cosas muy feas. Paquita la del barrio. Se lo merece. Y tú tienes un tema muy padre, como que es algo, como que dignifica al hombre, ¿no? Y algo que le cuentas muy bonito a los caballeros, al sexo masculino. Sí. Y plátigame este tema. Además, ya lo has hecho éxito tú. Sí, mira, es un bello tema que siempre lo digo en el bar, que de veras que yo creo que toda mujer anhela un hombre así, como esta canción. Y si existimos. Este, nuestro productor, qué lindo. Ay, te es nudita, Jaimito, es verdad, nuestro productor. Sí, pero mira, se titula mi hombre, pero su título es el extraterrestre, amigo. Ah, que no existen, que no existimos. Ay, Mase, doni. No, sí existen. ¿Quién dice que no existen los extraterrestres? A ver, a ustedes les consta. A ti te ha ido muy bien. Gracias a Dios. Bueno, pues qué, es mi modo que me queje. Ya qué, ya me tocó lo que me tocó. No, pero uno escoge o uno lo escoge. Este... No, preferible que tú digas tú, quiero con... ¿Qué pensás? A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, me debiera decir, este me gusta. Se está grabando, espéreme, espéreme, espéreme. Yo no dije nada. ¿Están de acuerdo, chicos? O nada, él se empezó a reír. Mejor, ¿por qué no nos compartes un cachito del tema que estamos platicando? Este... ¿Cómo se llama el tema? Se llama Mi Hombre. Por favor. Si no, si no, no la tenemos, ¿verdad? No, pero... ¿Así a que pega? Dice. Poquito, poquito. No, pero... Dice, vete. Ese amor que me anima, que me ayuda, me abriga, que me toma del brazo, si ve que pierde el paso, que me escucha en silencio, cuando le quiero hablar, y confía en mí tanto, que no sabe dudar, que lucha día a día, con este mundo duro, por colmar mi presente y hacer claro el futuro, que conoce mi cuerpo, como si fuera el suyo, y me lleva con él, como segunda piel. Ese amor es mi hombre, mi amante sincero, mi amigo del alma, mi mejor compañero. Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer, dos mitades y un tono, como tiene que ser. Él vibra con mis cosas, como si fueran suyas, y no deja que nada ni nadie las destruya. Y celebra mis triunfos, sin llorar mis fracasos, y aleja mis temores, y me envuelve en sus brazos. Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo y que dice, lo nuestro, no lo tuyo y lo mío, y no acusa que el tiempo ya se quede en mi piel, y me ama con las ansias de la primera vez. Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer, dos mitades y un tono, como tiene que ser. Ese amor que me acepta sin quererme cambiar, que anda siempre inventando cómo hacerme cantar. Ese amor que me invade mis jardines secretos, y me da mi lugar con dulzura y respeto. Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer, dos mitades y un tono, como tiene que ser ese amor. Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer, dos mitades y un tono, como tiene que ser. ¡Ey! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gracias, Chicuela! ¡Mira! ¡Qué tal de hombres esto! ¡Qué bonito! No, pero que de veras que no la he tocado nunca con guitarras. No, fue cosa que yo me voy sacando de la manga, discúlpeme. Chavo, Chavo y Amado. Gracias, Chavo y Amado, fuerte aplauso para ellos, qué bárbaro. ¡Qué bonito que nos canten a los hombres así, no, que rata de dos patas y que desgraciado y que... Pero eso también tiene mucho éxito a mí, porque es parte de la realidad. Bueno, nos tenemos aquí una pausa nuevamente, pero regresamos con más música, anécdotas, con una querida amiga, una gran, gran intérprete, la teacher, ¿verdad? Ahí está el teacher, ¿verdad? Ajá. Pero tú eres la teacher, la maestra, la maestra. Y eres maestra para grandes, para intérpretes, para nuevas generaciones, para todos tus seguidores, así que te lo has ganado, Macedonia. Has sido muy dedicada, te has preparado y pues obviamente en esta carrera todos los días se empieza y tú siempre tienes esa buena actitud y aparte del talento que te sobra. Muchísimas gracias por tus palabras. Macedonia con nosotros, aquí en Gómez, gracias. Gracias por continuar en esta gran bohemia. Estamos transmitiendo desde el bar, si queridos, de los pedidos. Muchas gracias por permitirnos hacer este gran programa. Para todos ustedes que nos sigan a través de la señal de Vibra TV, estamos con Macedonia, de las mejores intérpretes de México, ¿por qué no? De balada y ahora también de bolero, que ya nos prometió sacar su disco de bolero. Hay un bolero, híjole, y además interpretado por alguien que yo quise, que amé, que no solo yo, que en México, Cuba la vio nacer, México la vio triunfar, el mundo entero y es la reina del bolero, Olga Guillot. Así es. Ay, sí. Que hace poco te encontraste con su hija, con Olga María. Sí. Me dijeron, ninguna de las dos me invitaron. Ni yo sabía, amigo. Resulta que llegó ahí al bar y padrísimo y no sabes qué encantadora mujer. Sí. Esta Olga María. Olga María. Y se subió al escenario, la invité a cantar y no saben qué noche pasamos, porque yo la disfruté muchísimo, muchísimo. Y ahí están en videos en YouTube, por si quieren buscar también el sitio, el canal de Macedonia, buscan y por ahí van a encontrar con Olga María que estuvimos cantando por acá. Vamos a, vamos, ya le dije a Olga María, a ver si podemos tener también un cóctel con ella, una bohemia más adelante, con María Merina. Pero ya estamos con Macedonia y además un tema súper padrísimo, bueno, muy, muy, muy intenso. Conocido, muy conocido. Muy intenso, muy conocido en el mundo entero. Y bueno, quisiera famoso la señora Olga Guillot. Olga Guillot. Tú me acostumbras. Así es. Ese tema está medio raro, ¿eh? Pues dice, dice. De la voz de Macedonia, tú me acostumbras. Dice. 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 Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería. En tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil, llegaste a mí como la tentación. Llenando de inquietud mi corazón. Jesús, yo no concebía como se quería en tu mundo raro. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¡Eso es todo! ¡Ay, Macedonia! ¿Y dónde están los tragos? Pues de aquí nos vamos a reechar uno, porque así no hay. Y cómo empieza uno a rascarle y a recordar tantas cosas con estos temas. Así es. Mace, pues un placer tenerte aquí. Tú sabes, te queremos mucho ver desde casa en Vibra TV. Y nos hemos pasado momentos inolvidables, momentos. Pues esta vida está llena de momentos. Así es. Y la hemos pasado muy bien, Mace, contigo. No, pues yo te agradezco, agradezco a todo el público que nos está escuchando y viendo en sus casitas. Les agradezco, por supuesto, a Chava. Y a Amado. Y a Amado, para quien pido fuerte el aplauso. ¡Bravo! La he pasado muy bien yo también. Y sí, en verdad quiero decirlo, siempre que me invitan es un honor y siempre me hacen sentir realmente como en mi casa. Así que agradezco al doctor Abel, por supuesto, a ti, todo mi cariño y gracias y seguramente aquí nos estaremos viendo nuevamente. Gracias por esta bella invitación. Así será y queda pendiente el disco de Bolero. Así es. Y le vas a poner ranchero. ¡Claro! Bueno, ya lo dijo él. Soy tu publicista. Mace, ¿cómo se te puede encontrar en las redes sociales? Ah, sí, en nuestros amigos que nos están escuchando y viendo. En Facebook es Macedonia, sitio oficial. También pueden encontrar videos y todo en el canal de YouTube de Macedonia. Y en Twitter es arroba Macedonia Show. ¿Ok? Así que estaremos en contacto. ¿Y dónde te presentas? Estamos en el bar Barón Rojo que está en la esquina de Chapultepec y Monterrey. Es el Wins que está ahí, ahí adentro está el Barón Rojo. Doble comercial. Tú me dijiste que lo dijera. Doctor, pago el anuncio. Perdón. Bueno, ahí en esa esquina, ¿ah? Sí. Chapultepec y Monterrey. ¿Quién es que estás? Ahí nos presentamos viernes y sábados a partir de las nueve de la noche. Y también estás en otro lugar con los señores. Y estoy también, por supuesto, en la parrilla argentina. Ahí nos presentamos una vez al mes, así que estén al pendiente en Facebook o en mi página, en www.macedonia.com. Y ahí estamos informando de las actividades que haremos. ¿Ok? Y en tu página están videos, está todo, ¿no? Sí. Y seguramente ya está este programa. Claro. Parte de este programa que estamos transmitiendo para todos ustedes a través de Viva TV. Gracias, Mace. Vamos a cerrar. ¿Con qué vamos a cerrar? Este, un balcecito. Me gustaría hacer un balcecito peruano. Sí. Que me encanta. ¿Cómo se llama? Se titula Ódiame. Ay, no, por favor. Y bueno, queremos agradecerles muchísimo su atención a nombre del anfitrión de este programa, del doctor Abel Cruz y de mi productor Jaime Herrera, que le agradezco mucho. Que es como el de los pitufos, ¿verdad? Es gruñón, pero así lo queremos. Y le agradecemos muchísimo esta producción. Gracias, Mace. Gracias a todos ustedes. Y cerramos, obviamente, por este día, esta gran bohemia de coctel transmitiendo desde el Bar Siqueiros, en la Ciudad de México, para Vibra TV. Y cerramos, obviamente, este programa con Macedonia. Venga, pues. Venga, pues. Venga, pues. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. De que me amaste mi bien con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo en la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo, niña, tú orgulloso? ¿O vale más tú, débil, calanura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo, niña, tú orgulloso? ¿O vale más tú, débil, calanura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo en la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo en la experiencia Que tan solo se odia lo querido La feina que se odia lo querido ¿Qué vale más tú, débil, calanura? ¿Vas tú, débil, calanura? Qu Monsieur主 De que ver oração ¿Fútlas